Hey, ¿cómo estás? Vamos a llorar Sin hablar Hey, quiero saber ¿Cómo te va? Desde que ya Tu beso ya matando Me empezó a pegar la tranquilidad Decirte que me hace bien El que sea feliz siempre no es verdad Y sabemos bien No éramos unos pa'l otro El amor no dura poco Tengo que entender Que estar acostumbrados No es lo mismo enamorados Que tengo que olvidarte y a todos me dicen Eh, que no me anegra de que nosotras seamos felices No escucho consejos si no lo han vivido Hablan pero nunca en su vida han sentido No entienden por qué Te llamo otra vez Pero si me piensas como yo a ti Vamos a darnos una tregua pa' ver si así Recuperamos todos los días que no estuve ahí No importa lo que nos digan si vuelves de aquí Y sabe muy bien No éramos unos pa'l otro El amor no dura poco Tengo que entender Que estar acostumbrados No es lo mismo enamorados No es lo mismo enamorados Que tengo que olvidarte y a todos me dicen Que no me anegra de que nosotras seamos felices No escucho consejos si no lo han vivido Hablan pero nunca en su vida han sentido No entienden por qué Te llamo otra vez Te llamo otra vez Te llamo otra vez Eh, que no me anegra de que nosotras seamos felices